Los sujetos como tú... ...es obvio... ...que deben ser eliminados... ...ahora el gran piccolo Daimaku... ...te enseñará algo muy especial y te arrepentirás de lo que hiciste... ...ahora... ...comenzaremos con la pelea... ...ahora... 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 ...eres un bicho muy fuerte aún sigues con vida. Por supuesto que sí Con que aún te queda energía para esconderte ¡Muere! 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 Estoy sorprendido Nunca imaginé que este monstruo fuera tan fuerte No puede ser, me lastimó mucho ¿Acaso ya no puedes pelear? ¿Eh? ¿O no? Estaba equivocado. Pensé que era el Mafuba. Ahora sí acabé contigo. ¿Qué? Trae el aspirador. Hay mucho polvo. No puede ser. Es increíblemente fuerte. No creo poder ganar esta pelea. Un gusano debe ser tratado como lo que es. ¿Por qué no me pides que te perdone la vida? ¡No! 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 No!